¿Qué onda amigos? Hoy vamos a probar unos tacos gigantes por solo $75 pesos. Vámonos. No, bueno, qué abdomenzote. Eso es un músculo. Tócame. ¿No me ataca? No. ¿Qué onda amigo? Yo soy Moude, no manches qué rico. Y hoy tengo una sorpresa bastante chida para ti. Aquí me encuentro en la zona Guerrero, en la Ciudad de México. Y aquí no solo existe un buen de comida caligera, súper rica y económica. También existe una taquería súper especial. Vamos para allá y en el camino vamos a checar qué comida caligera podemos encontrar. Pero primero apachura el botón de suscribir, activa todas las notificaciones y ya nos vamos. Nombre amigos que nunca puede faltar es visitar un mercado. Aquí estamos en el mercado Martínez de la Torre y de hecho les presento a Paulo aquí. Y Paulo está vendiendo un montón de frutas súper económicas. Pero él tiene una cosa que yo nunca vi en mi vida. ¿Qué es esto aquí? Uva. Es, pero no se ve como uva. ¿Por qué se ve así? Así viene. ¿Tiene el mismo sabor que uva o tiene un sabor diferente? A ver amigos y... Nomás que está súper jugoso. El sabor igual, pero nomás tiene más jugo. ¿Cuánto cuesta? Un kilo ochenta. ¿Qué es tu fruta más rara que vendes? Más rara sería la carambola. Eso es una carambola. ¿Qué es el sabor? Como ácido. Como se ve como una estrella, mira. Y así adentro directo. O necesito quitar la cáscara o algo. No, así. Así está ácido. ¿Esto es buen sal? A ver. No, amigos, esto me encanta. En los mercados siempre encuentras algo nuevo que nunca probaste antes. A ver. Ahora, carambola con sal. Es mejor con sal. Pero ¿quién tiene la idea de mezclar fruta con sal? No se existe puro en México, eh. ¿Tienes otra fruta interesante? Sí. No, vean, ya vamos a probar todo. Ah, esto es maracuyá. Maracuyá. Es como babosa adentro, ¿verdad? Voy a probar todo tu puesto, eh, Pablo. ¿Y ahora chupar o qué? Sin albure, eh. Miren, no, hombre. Eso, fresquito. Eso en Alemania es muy difícil de encontrar. A ver. Pablo me está dando las cosas más ácidas, creo que. Pero eso significa muchas vitaminas, eh. A ver, ok. Pablo me está diciendo que guanábana es súper rico. Es la más madura que podrían encontrar, ¿verdad? Tú también necesitas probarlo y está riendo cabrón en el fondo, eh. Creo que conozco esta fruta y está muy cabrón el sabor, pero es muy saludable. Y miren así. Sí se ve súper suave adentro. A ver. Ay, no, está rica. Sí, no manches, amigos. Esto tiene un sabor ácido, dulce y muy, muy aromático. Fresquito. No sé, es rico. Me gusta, de hecho. La única cosa es que sí es muy suave. Y creo que ya voy a hacer mis compras. Y nos vemos en el próximo puesto. Ya, amigos, estábamos caminando en la dirección de la tacaría, pero no podría resistir porque aquí tenemos unas chuladas. También tenemos otra chulada aquí, se llama Hugo. No. ¿A qué estás vendiendo hoy? No, pues yo vendo lo que son raspados de fruta natural, diablitos, monjitas chamolladas, refritos preparados. Con este calor ahora, porque hace un montón de calor aquí, eso es perfecto. Vamos ahorita para la cruda también. ¿Qué es tu raspado más chingón de todo? Pues yo el que más vendo es el de la monjita, que es el de rompope, lechera y canela en polvo, o también el diablito, que es el que voy a preparar. El diablito, eso suena picante, ¿eh? Sí, ese lleva hasta hincha, muy miguelito, limón y sal. Y pueden ir de tamarindo, de piño, de mango. En este caso le voy a echar manguito para seguir la fruta de temporada ahorita. No manches, amigos, esto es al cien, bien servido y se ve obra de arte. Miren, amigos, aquí tengo un raspado riquísimo. A ver. Eso sí te refresca bastante carbón, pero creo que así es mejor de comer. Pica como muy poquito, rico. La neta, amigos, esto está al cien. Y ahora una sangría también estaría chido. Sí, para probar huevo. Ya, ronda número dos, amigos. Bueno, Hugo, ¿qué estás preparando? Una sangría preparada o escuela, en este caso puede ser. Órale, ¿qué estás poniendo? Pues pulpa de tamarindo y contagín. Todo es mejor contagín. Sí, está más rico. Solo una pregunta, ¿un raspado cuánto cuesta? Los tengo de 20, de 25 y a 35 el litro. Wow, es súper económico, ¿no? Pues sí, la verdad sí está bien despachado. ¿Eso es medio litro o litro? Eso es un litro. No, hombre. Miren, amigos, esta chulada aquí. La única cosa que falta es poquito mezcal o tequila. Sí, sí, sí. A ver. Eso sí, está riquísimo, ¿eh? Con el calor. No manches, esto está perfecto, ¿eh? Amigos, ya voy a apagar y nos vemos en un ratito en el camino a la taquería. Vámonos. Ya, amigos, casi estamos en la taquería, pero primero quiero decir muchas gracias por toda la buena vibra siempre en los comentarios. Y también estoy subiendo dos videos fijos, semanal, lunes y jueves a las 5 p.m. Entonces activa las notificaciones y ya, vamos a comer. Ya, amigos, bienvenidos al próximo puesto. De hecho, aquí ya estoy con Mateo y Mateo está vendiendo algo muy chingón y fresquito en la calle. Tenemos crema de coco, todo el coco revuelto, agua de coco y el coco completo. ¿Cómo haces esto? Solo con el Mateo de trabajar. ¿Y ya solo con fuerza y con eso estás o tienes una técnica especial, Mateo? Una técnica de aplicarles duro con el machete para poder partir el coco. No manches, ¿cuántas veces te estabas cortando, güey? Gracias a Dios, ni una, pero ya varios se han cortado, ¿eh, güey? Y hoy no vamos a empezar porque ustedes pueden ver, todavía tiene todos los susteros, Mateo. Wow, ya chamba dura, ¿eh? Wow, tan rápido. No manches, así con esto estamos. Así, así. ¿Cuánto agua tiene ahí dentro? Como 600 a medio litro. ¿Medio litro? Es un chingo, ¿eh? A ver. Ay, no manches, súper refrescante. Muy bueno el agua refrescante. ¿Está frío? Fresco, directo del coco. Es súper frío adentro y ¿sabes qué? Me sorprende poquito el sabor que no es tanto a coco, es más como dulce. Y miren, ahora pueden ver que se ve como agua, poquito, casi transparente, ¿eh? Ah, hasta tienes una técnica especial. ¿Cómo preparas eso normalmente? Mucha gente le gusta con picantes al limón o gente le gusta natural. ¿Qué es eso? ¿Qué pusiste? Es piquín. Piquín. Ajá. Salecita. Ya va a ser una explosión de sabor, ¿eh? No, hombre, amigos, chequen esta chonlada aquí. Con el chamoy, eso da el toque especial, ¿eh? Como dulce y ácido. Exactamente. A ver, amigos. Salud. Mateo, muy rico. Fíjate, 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 fíjate bien, buena tarde. Y ya viene la sorpresa, amigo. Aquí estoy enfrente de una tacaría bien especial, los tacos mamados. Y ellos tienen un concepto bastante interesante. Vamos a entrar. Amigos, les presento a Ulises aquí, taqueado, estrella y mi entrenador hoy, ¿verdad? ¿Es correcto? Porque, la neta, ¿puedes explicar a todos el concepto de este lugar, por favor? Porque esto sí es muy chingón. Aquí no le gustan unos ricos tacos que vayan cargados con su rica proteína y fibra y todo lo necesario para irte bien mamado. ¿Irte bien mamado en esta región o en esta región? En esa región. En esta región. Ah, órale. Pero, de hecho, aquí no solo son una tacaría, también tienen aquí al ladito un gym, ¿verdad? Entonces, puedes tragar, entrenar, te puedes poner gordo y flaco y mamado a la vez. Entonces, ¿qué son tus tres platos, digamos, como más chingones que tienes aquí? La especialidad es el taco mamado. También tienes milanesa, ¿no? Oreja de... De elefante, le llamamos. Amigos, yo tengo una idea, ¿eh? Vamos a ir por los tres platos más chingones aquí en la tacaría y de cada plato voy a hacer la degustación y luego vamos arriba y vamos a ver qué me hace más mamado. A ponernos más mamados, sí, ¿cómo no? Entonces, vamos a la cocina primero para la milanesa. Salen. Ok, bienvenidos en la cocina de Eftra y aquí estoy con condizas y también les presento a Alfredo, chef de estrella también, ¿no? ¿Tú haces normalmente las milanesas? Sí. Bueno, como ya te había comentado, la receta del marinado es secreta, no te la puedo compartir. Aquí Alfredo ya nos ganó, se adelantó y nos empanizó la milanesa. No, hombre, amigos, miren, chéquenme, esto es una milanesa grande, ¿eh? Y ahora adentro con aceite. Casi no cabe, ¿eh? No, ¿verdad? Alfredo, ¿tú también estás arriba entrenando a veces? Sí, a veces subimos entrenando. Órale. Ah, entonces estás cocinando y luego vas arriba. Ya tengo hambre. De hecho, no tengo ganas de entrenar, solo quiero comer. ¿Cómo vamos a comer esto? La vamos a acompañar de una rita ensaladita y unos pejolitos. Ay, no manches, amigos, eso sí se ve de poca madre. Y ya así, listo. Listo. Wow. No manches, amigos, chequen esto. ¿En cuánto sale todo este plato? De introducción tiene un costo de 120 pesitos. Y ahora, aquí al ladito yo vi que tenemos un montón de salsa. ¿Esto normalmente pones esto? Eso, correcto. Ya, amigos, bienvenidos a la degustación número uno. La neta, yo tengo un poquito de miedo de comer demasiado y luego voy a tener arriba entrenando un accidente, digamos, ¿no? Y el buen Ulises dice, me va a ayudar. ¿Verdad, Ulises? Así es, no? Ah, no, no, no. Esto quiero probar con jícama, eso nunca probé antes. Salud. Hay 100, amigos, y la salsa está súper riquísima, dulcecita, pero no es demasiado picante, picadita. Y ahora, cuidado, ¿no? Ahora lleva pepino y eso sí, tiene un chingo de calorías, ¿eh? Pero llegaste al lugar indicado, ¿no? La comida está de mil. Ahora unas carbohidratos, ¿eh? ¿Es correcto? Ay, tu gente. Y yo pensé, amigos, que yo voy a comer solo poquito de la milanesa porque tenía poquito miedo que me va a pasar un accidente arriba, pero la neta, me voy a acabar todo, creo que. Ya, amigos, estamos en el gym aquí con Ulises y él me va a enseñar. ¿Qué me vas a enseñar, de hecho? ¿Aquí? ¿Esto? Sí, no creo que te aguante. Me siento gordo, Ulises. ¿Qué dices? ¿Unos deadlift? Eso, eso conozco. Sí, sí, está bien. Tú se ve cabrón hacer deadlifts, pero no, de hecho, no es tan difícil. Solo hay una forma de saberlo. De hacerlo. A ver, vamos, ¿no? Ok, estos son 40 kilos, amigos. ¿Crees que con la oreja podemos? Realmente la oreja no te va a aportar energía, lo que te aporta son proteínas. Bueno. Entonces la proteína y la grasa no ayudan tanto. Para fuerza no. Para fuerza no. Te va a ayudar a reconstruir músculos. A ver, amigos, 40 kilos, ¿eh? No, no es tan fácil. Vamos por otro platillo y vamos a poner aún más peso, ¿eh? Vámonos. Amigos, bienvenido a plato número 2. Aquí les presento Yasmín. Y, Yasmín, ¿qué haces aquí? El guarache, este, mamado especial. El guarache es mamado. Las gorditas, los sopes y las quesadillas. Órale, ¿qué es el especial? El especial lleva seis ingredientes, que son los hongos, tinga, tinga de pollo, lleva chicharrón, lleva longaniza y lleva bistec. Y arriba lleva como tipo glaseado de queso. No, es un montón de comida, ¿eh? Porque, miren, este guarache aquí, eso es un guarache verdaderamente gigante. ¿Cuánto mide? Mide entre 30 y 40 centímetros. Y ahora, ¿qué pones? ¿Es manteca? Sí, es un mantequita. Órale. Y eso es una porción normal. Sí. Sí, sí, sí. Es una porción normal. Y para tus niños, ¿también estás preparando esto en la casa? Sí. A ellos les encantan mucho los que son sus guarbitas, sus guaraches y sus quesadillas. Ay, órale. ¿Y ahora qué vas a hacer, Yoslin? No tan desnistirás. Es que eso está pesado, ¿eh? No manches, amigos. Esto pesa facilito dos kilos. Sí, sí, sí. No, hombre, amigos, chequen esta chulada aquí enfrente de mí, ¿verdad? Necesito decir, no me siento mal, pero me siento pesado por la milanesa y luego entrenar. Y ahora tengo al menos dos kilos de pura carne, guarache, poquito lechuga y un montón de queso. ¿Tiene lechuga? Sí, 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 por aquello de la dieta, yo sé. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, por aquí está saludable. Se ve bien nutritivo tu platillo. ¿Hay una persona que se acabó esto o...? Sí, sí, se han habido dos personas. Entonces, es un reto básicamente aquí en la casa. ¿Pueden ver? Primera mordida, ¿eh? Me encanta porque el barache en sí es súper crujiente, eso me encanta. Y luego este tinga regreso aquí es súper jugoso. Y bueno, te invito, si gustas, a seguir probando de nuestras salsas. Nada más llévatela más tranquila, vamos, que luego te enchilas muy cabrón. ¿Qué es la más tranquila? Esta es la que más me gusta, es nuestra salsa taquera. ¿La taquera? Dale, dale un frutito. Mira, un frutito, ¿eh? Ay, mira el nombre. Se ve, muy riquísimo. A ver, salud. Casi no quito, ¿eh? Tiene un montón de sabor. Sí. Cuando vienen aquí, prueban esta salsa, salsa taquera. Y sí, me voy a acabar esta chulada y nos vemos en el gym, ¿eh? ¿Estás seguro que quieres hacer esto todavía, Mo? Sí, claro, ve. Mo, 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 mo. Ok, ya, amigos, me siento mal, para decir la neta. Me siento ultra, mira. Toca mi pata. Sí, muy bien. ¿No me ataca? No. Ya, amigos, estoy llenísimo. Eso significa que ya tengo aún más fuerza con este Guarate. Y ahora, ustedes pueden ver, aquí enfrente tenemos 200 kilos. No, no es cierto. 80 kilos. Me enseñas otra vez la técnica, porque sí, yo tenía una técnica mala. La neta, ¿no? Subes a esta altura y regresa. Dale, pides de un plantado. Se ve súper fácil con él, nomás sin fuerza de Guarate. Ya, amigos, esto sí funciona al 100. La técnica aquí, comer bien, entrenar, y ya vamos por el último plato. ¿Qué vas a hacer? El taco mamado. ¡Pum! Y a ver cuánto puedo luego. Y ya, amigos, bienvenidos a plato número 3. La neta, yo me sentí un poquito mal, pero ya otra vez tengo hambre. Y de esto, ahora vamos a preparar la estrella taco mamado, ¿verdad? Así es. Ok, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar con la tortilla del taco. Ah, y Yasmin. La compañera Yasmin nos está haciendo favor de preparar. Y ahora, miren, amigos, esto es una tortillota, ¿eh? Para esta parte nosotros ya nos adelantamos a la cocción, porque en ocasiones es tanta la demanda que nos gana el tiempo. ¡Órale! ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy condimentando la pechuga que le vamos a poner al taco. Esto es nuestro bistec. Y esto es limbolla caramelizada, ¿no? Es correcto. Buena riquísimo, amigos, ¿eh? Creo que tengo problemas. Que esto, después de tanta comida, se me antoja. ¿Cuánto peso vamos a poner después de esto? Unos 100 kilos más, ¿parece? Vamos a poner 150, güey. A veces me asusta. No, pero amigos, creo que aquí ustedes pueden ver. Tenemos cebollita, tenemos pechuga de pollo, tenemos bistec, tenemos chorizo. Eso sí te va a dar un buen de fuerza. Todo junto cuenta 75 pesos, ¿verdad? Así es, ¿no? No manches, güey. Facilito, medio kilo de taco, 75 pesos todo esto. No manches, y eso no es una oferta buena y un argumento pro de ir al gym. No sé qué es. Y ya nos vamos a acabar esta chelada, ¿no? Por favor. ¡Vámonos! Ya, amigos, bienvenido a plata número 3. Pero necesito decir que ya, miren, ahora estoy en mi límite personal. Chequen esta chulada, literalmente gigante. Y ya, 3, 2, adentro. Amigos, eso es un taco gigante, muy rico. El sabor es al 100. A mí me encanta el chorizo. Y juntos con las papas, normalmente las papas son la onda aquí, ¿eh? También la tortilla recién hecha, súper riquísima. Y me encanta con las papas. De hecho, el buen Ulises no come carne, es básicamente vegano. Ahora podemos romper con el mito que los veganos no se pueden poner amamados. Porque, miren, eso es puras plantas. Puras plantas. No manches, güey. Ya, amigos, bienvenidos al showdown. Ahora tenemos enfrente de nosotros 150 kilos, ¿eh? Puedes hacerlo, confío en ti. No, bueno, qué abdomenzote. Eso es un músculo. Eso es... No tengo six-pack, tengo un pack. No, mikes, siento toda la comida de mi panza cuando hago eso. Ok, a ver, ahora. Wow, este taco mamado sí funciona, ¿eh? Súper, funciona. Aplausos, por favor. Pero necesito decir, taco mamado, para mí la estrella, güey. La neta, hay 100 huarache también rico, milanesa también rica. Pero este taco mamado, no manches su lara y te da fuerza. 150 kilos, amigos. No manches, amigos, esto fue demasiado rico, duro y interesante. De hecho, si tú también quieres tener esta experiencia súper divertida, visita aquí, Colonia Guerrero, con su gente súper buena onda. También checa aquí arriba, hay más videos. Suscríbete a mi canal y nosotros nos vemos muy pronto. Chao, tschüss, guten Hunger y provecho.